Tú, al filo de la irrealidad, mi lecho de sensualidad, bella mi verdad, tan solo tú, creada toda para amar, irresistible y diferente, tú vas más allá, mi vida tú, siempre una aventura sin final, una nueva historia por contar, un espacio de luz y de tenura amante sin censura, tú, complacientes a la sabiedad, con un rasgo fiel de ingenuidad, diría que no eres de verdad. Vamos a darle. Sí. No, 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 es para oírme la voz en vivo. Las sensaciones han sido muy buenas, al principio nos costó un poco porque era la primera vez, yo estaba muy nervioso y la primera vez que he trabajado con el equipo, pero el equipo es genial, hay muy buena vibra, hay muy buena peña y bueno, ahí estamos dándole. Empezamos por una y que he terminado, son 14, esperemos que todo ha quedado con el alma que ha quedado esta porque realmente le he puesto el corazón y la gente parece que está muy contenta. La verdad es que es un lujo trabajar con gente tan profesional y que saben tanto y de los que puedo aprender mucho. Con un rasgo fiel de ingenuidad, diría que no eres de verdad. Tú, al filo de la irrealidad. No tengo nada que decirte porque suena, no hay nada que cambiar, está perfecto. No tengo nada que decirte porque suena, no hay nada que preservar.